Pero bueno, seguimos conociendo más historias de argentinos, emprendedores, pero que tienen un sentido social realmente, bueno, muy pero muy destacable. Es el caso de María Virginia Labruna, quien es fundadora de NUNI. Le vamos a dar la bienvenida. Ellos hacen zapatos con diseño basados en la moda conectada, adaptable e inclusiva. Le damos la bienvenida a esta bella tarde a María Virginia. ¿Cómo estás? Hola, Virginia. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, un gusto tenerte por aquí para que nos cuentes acerca de NUNI. Y esto que, bueno, ustedes supieron desarrollar para brindar soluciones, como todo diseño debería ser, ¿no? Sí, sí. La verdad que estamos muy contentos. Es un emprendimiento de impacto social. Y bueno, el origen es nuestro hermano Edmundo, que tiene parálisis cerebral. Y a quien siempre nos costó mucho vestirlo y calzarlo, pero con diseños lindos y cancheros que sean similares a los que usamos nosotros. Y por eso surgió esta idea de hacer algo lindo, pero que sea de fácil acceso para él. No había acceso a moda adaptable hace un tiempo, María, ¿no? Respecto a este tema que ustedes vivieron en primera persona. ¿Y cómo fueron esas experiencias? Hay muy poco. La verdad que en lo que refiere a calzados es casi imposible. Si no es una ortopedia que te lo hace a medida, no se encuentra. Y si no, hay que buscar un zapato y adaptarlo, poseerlo, hacerlo a su medida. Pero ir a una tienda normal de deporte y comprar un calzado para él era imposible. Y contanos un poco qué características tiene este tipo de calzados que ustedes desarrollaron. Bueno, nosotros lo que hicimos fue un zapato que tiene como característica esencial la apertura total frontal. Es lo que permite que una persona que tiene movilidad reducida pueda introducir el pie con facilidad. Porque muchas veces hay ciertos movimientos que no pueden hacer. Que para nosotros son muy sencillos como hacer el pie, como presionando para ingresar el pie. Y ellos no tienen esa movilidad y tienen que ponerlo de manera directa. Por eso el que tenga una apertura total frontal permite que tanto la persona que lo ayuda a vestir como él mismo no se sienta con esa rigidez de que le están forzando el pie para poderlo poner adentro de un zapato. Además tiene una suela antideslizante para la estabilidad. Porque muchas veces cuando se lo traslada de un lado a otro mismo, cuando tiene que hacer algo, se resbala con zapatillas que no tienen este antideslizante. Y además lo que tiene es que la plantilla es desmontable permitiendo que aquellas personas que usan valvas o férulas médicas puedan utilizar estos adaptadores de pie de forma fácil. Bueno, contanos un poco de la experiencia ya de usar este calzado. Bueno, ¿cómo lo implementaron? ¿Cuál es la experiencia, la sensación de poder contar con este tipo de calzado? Bueno, primero que todo es la inclusión, ¿no? Porque mi hermano hoy usa un calzado que tiene un diseño que es igual al que usa mi tío, al que usa mi hermano y al que usan mis amigos. Mismo mis propios amigos utilizan este calzado, no porque no tengan alguna dificultad, sino porque son cancheros y están a la moda. Entonces es una forma de generar una moda conectada, le decimos nosotros. Moda conectada con las necesidades y con las personas. Esto era para mi hermano, pero esto fue generando algo que no nos esperábamos, que ver un mundo de personas que tenían las mismas necesidades. No solo personas con parálisis cerebral, sino alguien que haya sufrido un ACV o también muchos adultos mayores que necesitan, tienen mucha rigidez. Se amplió un mundo y un universo muy grande y que muchas veces nos dicen gracias por hacer algo para que yo, algo tan sencillo como levantarme a la mañana y ponerme un calzado. ¿Y cuáles fueron esas primeras reacciones que empezaron a experimentar y que seguramente para ustedes debe ser un empuje de confianza continuo? ¿Con qué respuestas se encontraron? Con muchas madres que nos daban las gracias por hacer un calzado adaptable. Esto nos generaba mucha emoción porque, claro, era ver a nuestra mamá también en ese rol. Era como vender un zapato, pero a la vez te agradecían y vos estabas vendiendo. Era una cosa muy extraña, pero que nos hacía, a nosotros nos ponían muy felices porque realmente que estás dando una, brindar una solución a través de algo que uno está haciendo, te genera algo que es inexplicable. Bueno, pero ¿cómo manejaron esto? Porque más allá de todo lo más interesante que es esta solución, toda la emocionalidad que hay en torno a este diseño, ¿cómo terminaron resolviendo esto que, bueno, en cuestiones de mercado es verdaderamente un nicho y, bueno, que seguramente la demanda, bueno, ha sido muy, pero muy buena? ¿Cómo se organizaron en cuanto a la producción, a los diseños, los modelos, la mano de obra, los materiales? Bueno, al principio, tengo que decir la verdad, el zapato salió horrible. Era horrible. Nos costó un montón llegar al producto final, que era lo que nosotros queríamos hacer un zapato igual al de los demás. Claro. Que parezca, que no tiene nada, que era canchero, que era lindo, que sea amigable a la vista. Eso era nuestro objetivo, ¿no? Y, bueno, costó un montón, nos llevó más de un año llegar a este, a este, como diseño. Y, bueno, a partir de ahí ya empezamos a innovar en colores, en tener con más plataforma, con menos plataforma, de cuero, de lona, ir cambiando y jugando un poco con el diseño. Pero sí, dos diseñadoras, que yo les digo que son nuestros ángeles de la guarda, nos ayudaron un montón, porque nadie quería comprometerse con este proyecto. Ajá. Porque, al no ser algo que se pueda hacer de manera masiva, bueno, para muchos no era tan redituable, entonces no querían formar parte, pero finalmente siempre hay gente en el camino que Dios te la pone y nada, y las cosas salen bien. Y el equipamiento, ¿cómo hicieron, no? Para dotarse del equipamiento, para empezar a trabajar. Sí, bueno, al principio costó un montón, porque fuimos terciarizando con una fábrica, las fábricas no querían, después fuimos comprando de a poquito, no se puede hacer de a diez zapatos, hay que hacer mínimo de a quinientos. Esto también era un impedimento, porque era un riesgo, nadie quiere producir poco. Y bueno, esto también, bueno, nos arriesgamos, es la verdad. Empezamos y fue un riesgo que salió bien. Salió muy, pero muy bien. Bueno, de hecho, los han contactado de otros países también para poder llevar este modelo al exterior. Sí, nos han llamado de Chile, de Uruguay, de Costa Rica, de España, pero bueno, vamos de a poco, y contentos por la llegada y sobre todo porque sirven. Seguro, porque brinda una solución, brinda una respuesta, ¿no? Y hace mejor la vida de las personas, ¿no? Más valioso y más lindo que eso, ¿no? Sí, ni hablar. Ni hablar. Bueno, y ahora también estamos trabajando en lo que es moda en cuanto a indumentaria. Estamos haciendo pantalones y remeras y suéteres, todos adaptables para que hasta la persona que se quebró un brazo pueda comprar una remera que sea de fácil poner, porque nos dimos cuenta que esto era de mucho requerimiento. Cuando compraron el calzado nos preguntaban, ¿no tienen ropa? Así que bueno, empezamos con nuestros diseños de ropa. Y si Dios quiere, el mes que viene ya estamos lanzando la línea de calzado de niños, que era lo que nos faltaba para completar toda la tanda de números. Y tienen cubierta la producción, me imagino, en varias provincias de nuestro país, ¿no? Sí, la verdad que sí, hacemos venta mayorista, entonces es la forma de llegar más rápido al consumidor final, porque además de nuestra tienda web que vendemos a todo el país, mucha gente quería probarse y como no podíamos acceder a tener un local en cada provincia, bueno, detrás de la venta mayorista estamos llegando al consumidor final, gracias a Dios. Bien, pero está buenísimo lo que sucede, pero también pone, bueno, de manifiesto que había una verdadera necesidad, ¿no? Que sin duda que no se estaba prestando atención o respondiendo, ¿no? Sí, además algo tan básico como vestirse. Claro. En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, vemos que algo tan sencillo como el vestir no había una solución. Y bueno, por suerte de a poquito estamos pudiendo respaldar esto que hace falta. Bueno, y casi sin querer en empresarias, ¿no? Sí, sí, sí. Del calzado, María y Virginia. ¿Y a qué te dedicabas antes, Virginia? Yo soy abogada. Ajá. Y además esto surge porque estudié Derecho de la moda. Ah, mirá. Y es esto lo que hace que conecte con mi hermano, porque estudié una materia que se llamaba la moda adaptable. Ah, mirá. Y la moda adaptable es la que se dedica a la realización de ropa y calzado para aquellas personas que tienen alguna dificultad. Bueno, ahí conecté, conecté con mi hermano y llamé a mis hermanos, a mis otros dos hermanos, somos cinco, y les dije, bueno, tenemos que hacer esto. Y salió fantástico. Excelente iniciativa, ¿eh? Bueno, felicitaciones, Virginia. Gracias por compartirlo con nosotros, con nuestra gente y en nuestra pantalla. Gracias a ustedes por darle visibilidad y por mostrar que todos somos diferentes y que hay necesidades diferentes y que todos podemos aportar un poquito para hacerle la vida más feliz a otras personas. Así es. Empatía se llama eso. Eso se trata. Gracias, María y Virginia. Bueno, un abrazo, Vir. Todo lo mejor. A ustedes. Beso grande. Adiós. Chau, chau. Chau, chau. 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 ¡Gracias!